Tenemos nosotros ya lo conocimiento necesario para hacernos el desarrollo de protocolos terapéuticos que están directamente relacionados con la reducción de los daños que son generados por todo lo que pasa alrededor de nosotros. Mire, ya lo sabemos que vamos a explorar los misterios del enjejecimiento y de sus efectos sobre el cuerpo humano. ¿Cómo que pasa eso? Mire, que estamos directamente relacionando las condiciones generadoras de un enjejecimiento, de un empeoramiento de la calidad de la respuesta fisiológica. Que los conocemos todos, bioquímicamente a fondo, todo lo que pasa dentro de las células para que tengan una pérdida de la capacidad funcional. Por ejemplo, la acumulación de daños al DNA, al ADN. También el ADN es nuestra molécula fundamental que nos direcciona para la reproducción celular. Si tuviéramos daños efectivamente sobre las estructuras de ADN, seguramente la reposición de las células van perdiendo la capacidad funcional de ellas. Entonces, ya lo sabemos, ¿cuáles son los mecanismos bioquímicos que son capaces de dañar el ADN? Entonces, es muy, muy fácil que desarrollamos protocolos terapéuticos o que evitemos condiciones que van a generar cuadros de degeneración, de daño al ADN funcional. Entonces, mejorando la condición personalmente de las células, de cómo se relacionan con sus mecanismos externos, de cómo se relacionan con los mecanismos internos de expresión génica, pues conseguimos con esto manejar las estructuras de ADN para que las células que son generadas desde nuestras evoluciones celulares, desde nuestras replicaciones celulares, puedan generar células más sanas. Células que son saludables. ¿Qué son células saludables? Son células que consiguen reproducir la función fisiológica para las cuales fuera genéticamente desarrollada. Entonces, teníamos un músculo, por ejemplo, tiene la capacidad de contracción. Si se tiene la capacidad de contracción, pueden entonces generar nuevas células que pueden mantener la funcionalidad de la contracción de estos músculos. Por eso, si tuviéramos la condición de mantener las estructuras funcionales de las células musculares, vamos a garantizar que no vamos a tener pérdida de la característica de la fuerza de los músculos. Vamos a mantener las estructuras funcionales. En lo que pasa con los envejecimientos, las personas pierden la capacidad funcional, sobre todo la fuerza muscular, la densidad de la populación de las células musculares, con esto van a perder motilidad, van a perder fuerza muscular, deslocamientos, cómo se moven, cómo se distribuían alrededor de su ambiente laboral, vivencial y socialmente. Entonces, ¿sabemos cómo? ¿Cuáles son las condiciones que son dañadas en el ADN? Podemos evitarla y podemos compensar con protocolos terapéuticos de resgate de estas informaciones. Lo mismo pasa con el estrés isoxidativo. Sabemos que el aumento de la necesidad energética, como ya lo vamos a ver en la clase de hoy, el aumento de la necesidad de producción energética por las células es capaz de generar un aumento de la producción de radicales libres. Y los radicales libres son terribles porque son capaces de oxidar, de envejecer, de hacer la pérdida de la capacidad funcional de las proteínas de los lípidos. Proteínas y lípidos oxidados no son capaces de reproducir sus funciones. Entonces, si reducimos el estrés isoxidativo de las células, ya lo estamos haciendo una gran situación fisiológica favorable para que las células reproducen sus respectivos efectos funcionales. Vamos a ver también que todas las estructuras de daños al ADN, de estrés isoxidativo, pueden generar un acortamiento de los telómeros. Los telómeros, como ya lo vamos a mostrarles, son estructuras que mantienen las características de expresión génica ligadas al ADN. Entonces, tenemos que mantenerlos funcionales para que no perdamos las características funcionales de las células al reproducir la expresión génica de estas células. Entonces, evitar el acortamiento de los telómeros es una cosa que es muy importante para mantenernos la salud y la vitalidad, la viabilidad de la expresión y reproducción celulares. Mantener la funcionalidad celular pasa por una manutención de las estructuras de los telómeros. Así también es la disminución de la función mitocondrial. Lo que vamos a ver dentro de una célula que está envejecida, que está con cuadros de acúmulo de senesencias celulares, es que la actividad mitocondrial, la mitocondria es la estructura funcional de la generación, para la generación de energía para todas las funciones celulares. Entonces, si teníamos un músculo que necesita contraer, necesita de la energía producida por la mitocondria. Si teníamos una neurona para liberar los neurotransmisores y mantener un estado de fluidez de la neurotransmisión central, tenemos que tener energía, energía que es oriunda de que es generada a través de la actividad mitocondrial. Así es también con las secreciones de las hormonas, de las enzimas digestivas, todo esto necesita de energía. Todas las funciones que tenemos necesitan energía. y la energía producida es directamente relacionada con la eficiencia de las funciones mitocondriales. Entonces, si tuviéramos cómo mantener las estructuras mitocondriales funcionales, seguramente tendremos energía para toda la función que las células van a desarrollar en nuestro organismo. ¿Por qué? Cuando envejecemos tenemos una pérdida de la memoria, tenemos una baja característica de circulación sanguínea, tenemos pérdida de la fuerza muscular, de la masa muscular, todas estas condiciones que son absolutamente dependientes de la capacidad funcional de la producción de energía. Incluso la expresión de las proteínas a través de la transcripción de las informaciones génicas contenidas dentro de las ADN son necesarios que tengamos ATP como energía oriunda de las mitocondrias. Entonces, vamos a ver que si mejoramos la condición funcional de las mitocondrias, seguramente las células van a tener fuerza, energía para poder reproducirse de manera ideal. Reproduciéndose de manera ideal van a reproducir también sus respuestas fisiológicas a los desafíos o los estímulos perseguidos por nuestro organismo. También es muy importante que tengamos en la fisiología, fisiopatología del envejecimiento, la percepción de la de que la acumulación de proteínas dañadas y las senescencias celulares generadas por estos daños de las proteínas son fundamentales para la pérdida de la capacidad y la fiabilidad de las células. Entonces, células senescentes son células que no consiguen reproducir sus factores de beneficios fisiológicos, pero también no son capaces de inducir apoptosis y ser retiradas, sacadas de dentro de los tejidos funcionales. Entonces, necesitamos controlar el acúmulo de senesencias celulares. Ya lo vamos a mostrar también. Inflamación de bajo grado. La inflamación crónica de bajo grado está en la génesis junto con el estrés oxidativos está en la génesis de muchísimas situaciones fisiopatológicas relacionadas con el envejecimiento. Entonces, controlar los cuadros de inflamación es fundamental para eso también. Vamos a ver que vamos a tener desafíos muchísimo grandes para controlar los procesos del envejecimiento y vamos a presentar también los desafíos físicos y emocionales que el envejecimiento nos trae como un desafío. Entonces, vamos a ver que las condiciones físicas y los desafíos físicos son la generación de enfermedades crónicas. Entonces, los pacientes envejecidos tienen un prejuicio, una empeora de calidad de vida muy relacionada con la pérdida de las condiciones físicas como aquellas generadas por las enfermedades crónicas. Mire que también es muy frecuente en los pacientes durante el proceso de envejecimiento la dolor y las limitaciones físicas de ambulación. Entonces, no se consigue controlar porque se generan cuadros degenerativos musculares, articulares, neuronales, en las neuronas periféricas que generan un aumento de la percepción dolorosa. Todos los pacientes mayores tienen un aumento de la sensibilidad a los eventos dolorosos. Mire también que tenemos un declive funcional y es declive funcional que está muy directamente relacionado con la pérdida de la capacidad de la activación de las mitocondrias. Y por eso, uno de los protocolos que trabajamos es la recuperación de la energía de la reproducción de las mitocondrias dentro de las células para garantizar que las personas tengan entonces una mejor calidad de expresión energética en sus células. Una capacidad de producción de energía que sea compatible con la necesidad percibida por nuestros sentidos. Cuando somos submetidos externamente a desafíos a percepciones sensoriales de peligro, situaciones de riesgo a nuestra salud, siempre desarrollamos una respuesta fisiológica. Lo que pasa es que para desarrollar las respuestas fisiológicas necesitamos claro de energía. Entonces, el declive funcional acaba también siendo un gran desafío para que los pacientes de mayores puedan entonces generar su respuesta fisiológica. En los cuadros de acumulación de fatiga y energía reducida que también están directamente relacionados con la acumulación de los daños que producen las condiciones internas y externas a las cuales son submetidos los pacientes durante los cuadros de envejecimiento. Entonces, dentro de estas condiciones necesitamos tener en cuenta que también asociados a estos declives físicos a este prejuicio funcional de su cuerpo también tenemos prejuicios o desafíos emocionales por los cuales los mayores tienen que tener en cuenta siempre que vamos a establecer protocolos terapéuticos para tratarlos, para manejar las situaciones de salud de estos pacientes. Entonces, para esto le damos en cuenta siempre cómo desafíos emocionales el aislamiento social. En general, las personas más ancianas tienen un aislamiento social, no tienen la integración social que es necesaria para mantenernos nuestra salud mental, nuestra salud física asociada a la percepción de la contribución que estoy haciendo para la sociedad. Entonces, las condiciones de aislamiento social son un desafío terrible cómo integrar a los ancianos, cómo integrar a los mayores para desarrollar actividades sociales que sean positivamente, contribuyen positivamente para su calidad de vida. También la depresión y la ansiedad son situaciones que son generadas en los pacientes ancianos que están directamente relacionados con la pérdida de la actividad de relación social especialmente con su familia. Entonces, se pierden la conexión familiar porque tiene el aislamiento social seguramente también van a desarrollar cuadros de depresión. Este también es muy directamente relacionado con los cuadros de alteraciones físicas que estábamos hablando porque los cuadros de inflamación de bajo grado siempre van a generar cuadros de depresión. Les explico por qué. Porque la inflamación consume una gran cantidad de energía y la energía producida por las células que están direccionadas para manutención de los cuadros de inflamación disminuye la capacidad de las neuronas de mantener un estado funcional de liberación de los neurotransmisores sobre todo noradrenalina y serotonina pero también dopamina. Entonces estos son tres neurotransmisores que están directamente relacionados con la generación de cuadros de depresión. Y en estas condiciones otras condiciones asociadas también son generales como la preocupación sobre el futuro sobre cómo va a tenerse su salud cómo mantenerse lo más viable posible en un ambiente tan inhóspito aislado que con tanta depresión. Entonces son muy muy relacionados en estas condiciones de futuro también con los ajustes y cambios de rol como la como la jubilación puede interferir directamente con la percepción de universo de mundo que el paciente hacía no está viviendo. Entonces estos son desafíos muchísimo importantes desafíos emocionales muchísimo importantes para ser manejados en estas condiciones de estos pacientes. Mire que ya lo sabemos todas las causas de daños fisiopatológicos del envejecimiento. Si lo conocemos lo conocemos muy bien estamos muy muy competentes para manejarlos bioquímicamente ¿por qué no neces por qué no producimos suplementación integrativa capaz de manejar las condiciones que generan el envejecimiento? ¿Por qué hasta el momento no se tiene un cuadro un programa de anti-aging de mejoría de la condición de envejecimiento de la población para que tengan una calidad de vida más más sana más productiva y que tengan condiciones de vivir de manera más larga y también más sana? ¿Por qué? podemos suplementar sí con los daños que son fisiopatológicamente conocidos suplementar de manera integrativa con desintoxicación con desoxidación con desinflamación con la protección de ADN con suplementos que contienen su composición con factores bioquímicos funcionales para mejorar las estructuras y las respuestas fisiológicas de las células y también terapías senolíticas terapías senolíticas que son capaces de reducir la acumulación de senesencias celulares todo esto ya lo tenemos solamente necesitamos que elegimos de dentro de las estructuras bioquímicas que ya lo conocemos cuáles son las indicadas para cuáles situaciones que los pacientes ancianos están presentando más directamente entonces exactamente este proceso que en la clínica integrativa es capaz de perseverar a través de una anaminesis integrativa porque tenemos la visión de todo el entorno del paciente del entorno social del entorno laboral del entorno ambiental de adónde el paciente está viviendo entonces teníamos un trabajo que es saludable un ambiente un medio ambiente que es saludable un ambiente social o relacional que también es saludable podemos manejar de manera bioquímica a través de la suplementación garantizando que las células tengan toda la oportunidad bioquímica para mantenerse saludable y ahí vamos a ver que si tuviernos senesencias celulares acumulación de senesencias celulares generamos cuadros de envejecimiento corporal y que la pérdida de estos de estas condiciones fisiológicas también son capaces de producir senesencia y retroalimentarse entre sí produciendo entonces cuadros de senesencia e envejecimiento senesencia celular e envejecimiento corporal se lo sabemos cómo manejar estas situaciones bioquímicas con la suplementación es muy muy importante que lo hacemos porque porque vamos a mejorar la calidad de vida de estos de estos pacientes porque vamos a mejorar las condiciones por las cuales las personas van a estar submetidas y cómo podemos resgatar las funciones sociales las funciones laborales en la contribución que estas personas pueden dar para la mejoría del ambiente de lo medio ambiente natural de donde están viviendo entonces esta es nuestra casi que una misión de vida para que tengamos entonces la posibilidad de transmitir estas estas informaciones para las personas y por qué no por qué es tan importante porque ya lo sabemos que las células normales que son submetidas a situaciones de estrés pueden cambiarse en células senescentes y la acumulación de senesencia celulares pueden entonces generar cuadros degenerativos muy fuertes para las personas como los cánceres el enjecimiento la fibrosis pulmonar todas estas condiciones de degeneración funcional de los tejidos porque las senesencias celulares produce una pérdida de los números de células viables para producir un determinado una determinada respuesta fisiológica en el tejido entonces si tuviéramos una reducción de la condición de generación de senesencias celulares podemos entonces mejorar las condiciones por las cuales las personas van a estar relacionadas con sus células y con su medio ambiente natural ahí vamos a ver que las condiciones de limpieza de las senesencias celulares pueden ser conseguidas pueden ser manejadas a través de la activación del sistema inmune la reprogramación en las terapias senolíticas entonces cuando son generadas podemos emplear los protocolos terapéuticos senolíticos de activación inmunológica de limpieza de desintoxicación de activación para la remoción de estas senesencias celulares en los tejidos y con esto mejorar la condición funcional de todo el organismo pero antes que empiece la generación de las condiciones de generación de senesencias celulares podemos intervir en estas condiciones previas a través de la reducción de eventos senescentes prosenescentes entonces disminuir la proposición la proximidad de las células para eventos senescentes es fundamental para que tengamos una reducción de la senesencia pero también podemos manejar a través de la de la de la condición antiinflamatoria natural y de antioxidantes naturales para disminuir las condiciones de inflamación y oxidación que son los factores principales para la generación de senesencia celulares de la